Este estilo bien sachero yo no me olvido por nada Así está mi tomenosa que aquí lo tienen presente Y que cantando se lleva el cariño de la gente Mi abuelo un día me dejó solito y desprotegido Y me fui yendo del pago con rumbo desconocido A mi pago palomero le canto esta melodía Pa' no pierdo la esperanza de retornar a un día Le cantaré por derecha mi chacarera sacchera Ella ha aprendido en los montes de mi tierra palomera Hoy este nieto de mi vida vive por la lejanía Pero el carlido sachero no se olvidó todavía Ya que han pedido que cante en un momento tan grato Yo llego con mi guitarra para improvisar un rato Voy a cantar a la gente que tengo mucho cariño Mi amigo Rubén Pogón, Sardón y Antonio y Solemín Allá por Nuevo Jardín, gente que quiero y que extraño Tengo dos grandes amigos, son Quique y Pacho Aventaño Para de Mariola, Mica, Crichuista de lo mejor Que a mi amigo Aldo, Acosta, Artesano y Rocha En un ranchito pequeño duro en el don Niña Buenosa Un es el de esta Mercedes, otras mil en Amelcosa Tomándose algunas copas lo he visto a mi amigo Audino Por donde andar a Bichiru con Omar tomando un vino He visto a Doña Delfina andar por muchos lugares Bailando una chacarera junto a dos negros Yo vengo desde Paloma, Jesús, para que le canto Y canté de corazón para todos mis paisanos ¡Gracias! ¡Gracias!